La verdad fue un momento feo, pero injusto, pero bueno, ganamos. Todos los problemas estamos bien y nada, no tenemos ningún problema con esa escuela, queremos aclarar. Con el CIER son problemas que tuvimos con la municipalidad porque arreglaron malas cosas, pero con la escuela está todo correcto, no tenemos ningún problema. Es importante también el tema de reconocer que no es algo personal, digamos, con los chicos, sino una cuestión de competitividad, digamos, o sea, de sana competencia. Claro, no, no tenemos nada contra el colegio. La competencia era mucho nervio, mucha ansiedad, pero nada. No hubo problemas, o sea, no hay problemas personales con los chicos, así que queremos aclarar eso para que no esté después con las cosas así, malas. Ha salido ganador el colegio de May, que venía por ahí marcándote ya tendencia con la cantidad de kilos que habían recolectados. En segundo lugar terminó el colegio Don Bosco y en tercer lugar que se revirtió a último momento porque hubo una donación de otra escuela que ya no podía acceder a los primeros premios. Entonces le donó este material que habían recolectado al colegio Cono Sur, por lo cual quedó en cuarto lugar el CIERC y en tercer lugar el Cono Sur. ¿Usted cree que correspondía en su momento hacer algún tipo de sanción como descalificación porque al final no fue, sino solamente de anular el pesaje? No, no lo hemos permitido, se ha planteado por el resto de las escuelas la exclusión del colegio, no se lo hemos permitido y eso lo informó el secretario Lapadula en la reunión del día de ayer a las 14 horas, donde muchos colegios querían la exclusión del CIERC y nosotros no lo permitimos a eso, solamente anulamos el pesaje porque en su momento se le había permitido y después cuando vimos el material no correspondía ser permitido. ¿Se pudo saber de dónde es que consiguieron las preformas? Se lo donó una empresa que embotella agua en la ciudad de Tolvín, pero era scrap industrial, no era una botella que por ahí viene del consumo, que era lo que apuntaba el objetivo de este concurso. Lamentablemente en este tipo de concursos, cuando hay premios tan importantes y cuando hay poquitos ganadores, como son tres lugares, hay ganadores y perdedores. Y obviamente justo estaba muy reñida la posición número 3 y bueno, se revirtió hoy a último momento cuando se lo donaron al Cono Sur y obtuvo este tercer lugar, el Cono Sur. La verdad que el espíritu que han tenido los chicos de salir a recolectar botellas por toda la ciudad, golpear puerta a puerta, la verdad que ha sido muy lindo, han creado una conciencia muy importante y esperemos que esto pueda ser mantenido en el tiempo. Bueno. Gracias. 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 Gracias.